Oye, Genchi, buenas noches Genchi todavía no me fui a mi casa, estoy todavía acá Estaba viendo los videos y la verdad que no me gustó verme así No me gustó ver cómo reaccioné, la verdad Pero para que me entiendan, les quiero explicar acá las cosas Lo que pasó es que ayer me dijeron que hoy por ser viernes No iba a haber competencias, iba a ser solamente los juegos Entonces terminó la clase de baile y yo ya vine aquí a prepararme Segundo punto, me vino a decir Marcos que iba a ir a la competencia Y me quedé un poco preocupada porque yo nunca practiqué esa competencia Y tampoco nunca hice ninguna de mis temporadas Y ahí me vino a decir que me iba a ir primera A propósito, te voy a poner primera, no sé qué, no sé qué Y yo me quedé Genchi, pero cómo me voy a poner primera si yo no practiqué Y yo siempre le dije a mi equipo que si me hacen cosas así Querer hacer show ahí Yo me siento re mal porque yo desgasto todavía mi energía Eso para mí es un desgaste de energía Yo soy una persona que cuando está feliz salto por todos lados Quiero gritar, me siento muy feliz y no sé luego Y cuando yo estoy triste soy totalmente lo contrario Soy totalmente lo opuesto No tengo energía para nada, no tengo ganas para nada Y eso me pasa y yo les dije a ellos que soy así Y hasta que sentí que fue a propósito Que ellos me quisieron dejar mal ante la gente Haciéndome todo eso para que yo pueda rendir de la peor manera Y la manera que competí hoy no es mi rendimiento Hice realmente a propósito porque dije bueno Si ellos me tratan como quieren yo también voy a hacer lo que quiero Me siento muy vagoneada, me siento muy triste Me dijeron muchas cosas, muchas cosas feas No voy a renunciar Porque estoy acá por un objetivo Pero hoy me cansé Genji Hoy me sentí muy triste Y ya no conseguí más Eso pasó pero no me gustó No me gustó verme así De la manera que reaccioné hoy Me pareció muy feo Y les pido disculpas también a la Genji Que siempre me dicen que me ven alegre Que les transmito buena onda Alegría Perdón Genji Pero hoy realmente no me aguanté